El Caracara Cherigway, también conocido como Caracara Norteño, es una especie de ave rapaz que pertenece a la familia de los falconiformes. Es nativo de América del Norte, América Central y partes de América del Sur. A diferencia de otras aves de presa, el Caracara Norteño no depende exclusivamente de la caza para poder alimentarse. Es considerado un oportunista y se alimenta de una amplia variedad de presas que incluyen carroña, insectos, reptiles, pequeños mamíferos y algunas otras aves. También se le ha observado aprovechando los incendios forestales para capturar presas que huyen del fuego. Estas aves son conocidas por su comportamiento social y a menudo se les ve en grupos, incluso en paregas monógamas. Construyen grandes nidos en árboles muy altos y pueden criar varias crías en una sola temporada de reproducción.